Ahora vamos a ver el mirror 2x2 de la marca YJ. Es un mirror bien simpático y vamos a ver cómo se abre esto, así. Ya saben que el 2x2 tiene centros, acá no nos vamos a preocupar por la orientación de los centros a diferencia de un mirror 3x3. Así que vamos a mezclarlo. Muy bueno, YJ se ha esmerado en fabricar un mirror 2x2 de muy buena calidad, así que los felicito. Por cierto, este mirror viene en presentación plateada y dorada. A ver, empezamos. 3, 2, 1, ¡buah! Ya, esto va acá. Esto no va acá. Esto va acá. Listo, tenemos la primera capa. La segunda capa sería esto. Orientación, método súper avanzado. Está bien difícil, ¿eh? A ver, esto vendría así acá. Entonces, no sé qué método utilizar. Esto viene acá, ya está. Esto, ah, una T. Y ahora orientar estos dos. ¡No! ¡No! Uy, te trancan. Ah, esto va acá. Ya, si esto queda acá, esto viene acá, esto acá. Ya vamos a hacer una. Ya, vamos a orientar. Ah, ¿cómo lo orientamos? ¡Uy, te trancan! Ya, ese es el nivel. Ya tenemos este, este, y una T. ¡Listo! ¡Listo, papus! Me ha gustado, me ha gustado, me ha hecho sufrir. Así que, se los recomiendo. Lo tienen en presentación dorada y plateada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!